De un criadero allá en Luisiana, una potrancana ha sido Sus líneas son muy escasas, ya el primer año cumplido, rápido se subastó La adquiere Mireia, acaso... ¡Voy a aquel lado! ¡Voy a aquel lado! ¡Bueno! ¡Voy a aquel lado! ¡Voy a aquel lado! ¡Doy pico y faja! ¡Doy pico y faja! ¡Doy pico y faja! ¡Suéltaselo! 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 ¡Al tiro con la cámara te vas a quedar ahí! ¡Arranca! ¡Suéltaselo! 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 ¡Adiós!